En esta nueva era que nos ha traído la tecnología espectral, podemos realizar angiotomografías de arterias pulmonares y de aorta torácica con tan solo 40 cc de contraste intravenoso. Esto adquiere importancia en pacientes con riesgo renal. También podemos hacerlo con una velocidad de inyección mucho menor, por lo que el tamaño de la canalización deja de ser un problema. Podemos identificar embolismos pulmonares de pequeño tamaño en arterias más periféricas y en estudios subóptimos, debido a que tenemos herramientas de potenciación de contraste utilizando la basa de energía. Adicionalmente podemos obtener otra información de mapas Z-Effective que se derivan de los números atómicos de los componentes de la imagen. Con la utilización de los mapas de yodo podemos identificar dónde hay una cuña de tejido hipoperfundido e ir a buscar el defecto en la arteria correspondiente. Ahora es posible hacer una comparación entre la perfusión del parénchima pulmonar antes y después del tratamiento.